¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ¿Seguros? Buenos días, Arrecife del Sur. Soy Katie Corrin, siempre al corriente. En este momento nos informan que los tiburones se han ido. Repito, los tiburones se han ido. ¡Camarón, hija! ¡Franc, sinostra! ¡Cristina, ángelera! ¡Salmona, jade! ¡Arrecón, poca! A continuación, una madre de 800 nos dice cómo le hace. Pero antes, vamos con Janice el reporte de tránsito. Gracias, Katie. Tenemos tráfico en el segundo piso del acueducto porque una gran sardina se volvió. Las autoridades tratan de calmarla. Saquen sus teléfonos y avisen en la oficina porque llegarán tarde. ¡Ahora se va al caos! ¡No me grites! ¡Mi mamá también es la tuya! ¡Sí, es falsa! ¡Falsa! ¡Me tomó ocho años hacerla! Se ven las últimas encuestas. El temor a los tiburones jamás había estado peor. No se pierda esta noche un reportaje de fondo. ¿Cuánto más vivirá amenazado este arrecife? ¿Acaso no hay un héroe que nos ampare? ¿Quién puede parar esta amenaza?